bien buenas a todos a un muy buenas a todos acá en un nuevo video y bueno como pueden ver si salieron mas objetos de esto de navidad ya se los podia haber subido todo en un video pero salieron recien y nada los queria subir para simplemente mostrarselos a ustedes y como ven estan super epicos de hecho me gustan mas que los otros y nada estos son mas objetos no se espero que sean gratis no creo pero bueno cualquier novedad de objetos de navidad de roblox lo voy a estar subiendo al canal asi que suscribanse y activen la campanita para estar atentos cuando nos hagan mas objetos de roblox asi que nos vemos en lo proximo video hasta la proxima chau 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 chau